¿Dónde hablan? Damos la bienvenida al Padre Hoyos. ¡Un aplauso grandísimo! De Valladolid, con motivo del año jubilar. Así que le damos este pequeño homenaje, este pueblo de Cabezón, que siempre es agradecido y además un pueblo con mucha fe. Le vamos a rezar una oración. Señor Jesús, de tu corazón herido por la lanza han brotado ríos de gracia para todos nosotros. Tú elegiste y escribiste en tu corazón al Padre Bernando de Hoyos para que fuera tu apóstol. Tú le mostraste las riquezas encerradas en tu corazón y encendiste en él un vivo deseo de darlas a conocer al mundo entero. Por la fidelidad con que te sirvió y por la entrega con que se dio a extender la devoción a tu corazón, te pedimos, nos concedas la gracia especial que suplicamos. Cada uno nos podemos pedir una petición al Padre Hoyos. Si es para tu mayor gloria y bien de nuestras almas. Amén. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Porque creo en tu amor para contigo. Amén. Amén. Corazón de Jesús. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre muchos. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega con nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en la realidad es siempre la muerte. Los enemigos, ya paramos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad Ruso-Dios. Santa María, Madre de Dios, Santa Virgen de la Civil. Madre Inmaculado. Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre de misericordia Virgen prudecísima Virgen digna de generación Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen cie Espejo de justicia Trono de sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Torre de David Torre de Martín Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina del Santísimo Rosario Reina de la... En España la nueva ley Fue el Padre de los amores del salvador Quien fue el primero que hizo la enseña Ensangrentada del corazón Fue el Padre Hoyos que en San Ambrosio El mismo Cristo la recibió Jesús le dice Jesús le dice soy de Bernardo Bernardo dice soy de Jesús Más solo quiero que me regales con las espinas y con la cruz Pues con la herida me estás diciendo Que de ese modo me amaste tú Contra el exceso de amor al hombre Todo el infierno vendrá a luchar No temas hoyos estoy contigo Y a España Cristo conquistará Eso a Bernardo dijo el arcángel De los ejércitos de Jehová El himno de mi vida Cuidado de mi amor Ábreme la herida de tu corazón, corazón divino, dulce cual amén, tú eres la esperanza del que va a vivir, tú eres el bosque del que va a vivir, Señor de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Gracias por haber venido y que el Señor nos bendiga. Gracias. Aplausos